... ...estamos en Alcañizo, Toledo... ...en el martes del carnaval... ...una de las fiestas más importantes del municipio... ...en el cual se celebra el carnaval... ...desde el domingo, lunes, martes de carnaval... ...y termina el miércoles de ceniza... ...con el Día de la Vaquilla. El carnaval de este pueblo es una escuadra de ánimas... ...en la que se compone de sargentos y oficiales... ...uno de los oficiales mayores que es el Abanderao... ...a primera hora de la mañana, los sargentos acudimos... ...a la casa del Abanderao para ir a recoger... ...al resto de oficiales por el pueblo, para ir a misa. Una vez en misa se pide por las ánimas del purgatorio... ...y cuando termina la misa pasamos al convite del señor Abanderao... ...donde parte del pueblo, en este caso los martes... ...normalmente las mujeres pujan por el desayuno... ...y el que más puje se queda con el desayuno. Seguidamente se va a las plazas del pueblo... ...a bendecirlas, lo que se llama aquí... ...de echarse la bandera. El mismo día martes por la tarde... ...se continúan los rituales... ...y se va a la plaza del pueblo, en este caso a la plaza de la Morera... ...donde se hace el ofertorio... ...el ofertorio todos los que participan en la escuadra... ...salgan o no salgan con la escuadra... ...ofrecen por las ánimas del purgatorio. Los primeros datos que se tienen son de 1750... ...que es un libro de cuentas... ...en el que ya se recogen las normas... ...de cómo funcionan las cuadras de ánimas... ...quién va siendo la banderao... ...quiénes son los sargentos... ...quiénes son los oficiales... ...quién ha ofrecido por esta escuadra de ánimas... ...y se recogen todos estos datos... ...y se tienen desde 1750. ¡Gracias!